Con la intención de que los habitantes de la comunidad de Pámanes en el municipio de Panfilonatera tengan agua potable y limpia para su uso, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su delegación en Zacatecas, entregó una planta purificadora del vital líquido. Mira, Alfredo, te comento que de inicio es una gestión que llegó por parte de los habitantes de esta comunidad, de los Pámanes. Es una comunidad que entra dentro del criterio de zonas prioritarias, debido a ello existe un programa que atiende este tipo de necesidades, el PSTP. Te comento que es una inversión federal totalmente, alrededor de 910 mil pesos. Es una obra que representa un gran beneficio para la comunidad completa. Es una obra que está compuesta por ingeniería de punta, por un equipo de alta tecnología, que inclusive manejan algunas empresas transnacionales de renombre, con los mejores controles de calidad a nivel mundial. Sí quiero comentarte que esto es el comienzo de muchas de las gestiones que se irán aterrizando. Ahora con la nueva dinámica de trabajo que existe, la nueva coordinación que existe del gobierno estatal con el gobierno federal, lo hemos comentado, Zacatecas afortunadamente tiene a un hombre con las capacidades que reúne el ingeniero Pedro de León Mojarro, como coordinador nacional de delegaciones de Cedesol. Esto nos hace sentir mucha tranquilidad, mucho optimismo, porque sin duda el trabajar cerca del presidente y de la mano con la secretaria, la maestra Rosario Robles, en coordinación con el gobierno estatal, va a ser de mucho beneficio para el Estado, en todas y cada una de las obras y programas en los que Cedesol tenga intervención. El secretario técnico de la delegación, César Ramos, manifestó que la dependencia buscará continuar con el apoyo que se ha generado en esta comunidad. Sí, claro que sí. Te comento que la instrucción es que se le dé al beneficiario una alternativa que le reduzca todo ese tipo de problemas de pagos. Es ya una cuestión más administrativa de gestión y de coordinación con el propio municipio, pero sin duda el gobierno federal a través de nosotros tenemos toda la disposición y todo el interés de que la gente no solamente reciba el beneficio de manera inicial, sino que se continúe y que ellos mismos puedan darle un correcto mantenimiento. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.